También de Spam, se llama Grog, Grog y Grog Yo quiero hacer una sabedad ¿Alguien de los acá pacientes sabe que es el Grog? ¿Nalguien sabe que es el Grog? Yo no sé Sí, ¿qué es el Grog? Por favor Muy bien, sí, es una bebida, muy bien, sí Es una bebida que es, tomaban los marineros, ¿no? A base de ron, mezclado con agua, incluido Para que, bueno, tratando de evitar que se emborrachen tanto en altamago, obviamente Cosa que no lograba, porque igual formaba Así que bueno Muchas gracias por su atención Bueno, esta canción es con respecto al Grog ¡Gracias! 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 ¡Gracias!